Música Con la red de tres corales y con los libros armados Con las cuartas abiertas, con el doble levantado, adentro a mí a ver mucho Con las cuartas abiertas, con los libros armados En la cabaña del perro, había tres hombres armados Con ellos y la lengua, otro con de los mochados, un que me trata de sal, bien La descubriría en el carro En la cabaña del perro, días de vida volando En la cabaña del perro, sabía de lo que estaba pasando Hasta el impacto de la cabaña Los iba encontrando Es el gasposo al primario, ha venido a su ganar Que la mafia no perdona, no se le traiga a olvidar Dado de paso en el dedo, a tu sombra para no dar Es el gasposo al primario, ha venido a su ganar Dado de paso en el dedo, a tu sombra para no dar Dado de paso en el dedo, a tu sombra para no dar Es el gasposo al primario, ha venido a su ganar Seguimos distribuyendo buenos corridos por el sol